¿Qué belleza puede ser? No puede superar la tuya, ni el cielo ni la luna Ni un millón de solas puedan brillar como tú Que con solo una mirada, fuiste capaz de iluminarme el corazón Que daría por parecer es a ti la luna, pagaré una fortuna Porque tú siempre estás llena y hay amor llena de esos sentimientos Que han conquistado para ti mi corazón Es un sueño Estar contigo siento como soy Que me permitas agarrarme de la mano Es un regalo que el mismito Dios me ha dado Yo quiero agradecerte y tantas cosas Como el poder llamarte expulsar Que daría por parecer es a ti la luna, pagaré una fortuna Porque tú siempre estás llena y ella no Llena de esos sentimientos Que han conquistado para ti mi corazón Parece un sueño Parece un sueño Estar contigo siento como soy Que me permitas agarrarme de la mano Es un sueño Es un regalo que el mismito Dios me ha dado Es un regalo que el mismito Dios me ha dado Yo quiero agradecerte y tantas cosas Como el poder llamarte expulsar Parece un sueño Y estar contigo cuando sale el sol Porque tu sonrisa añade este momento Un toque hermoso que lo hace tan perfecto Y porque estoy seguro de que eres lo que quiero Agradezco al Dios del Cielo Por ti Por mí Agradezco al Dios del Cielo Agradezco al Dios del Cielo Agradezco al Dios del Cielo